Miguel Herrera, técnico del América, se convirtió ya en el tercer estratega con más derrotas en liguillas en el fútbol mexicano. Esto tras su revés ante Tigres en la ida de los cuartos de final de la apertura 2019. El Piojo sufrió su descalabro 29 en 75 partidos dirigidos, donde cosecha 26 triunfos y 20 derrotas. Aunque de los 39 partidos de fase final disputados solamente con el América en 9 torneos en los que ha logrado su boleto a la liguilla, Herrera suma ya 14 derrotas, 10 empates y 15 victorias. Por cierto, la lista la encabeza Tuca Ferretti, quien ha caído en 41 ocasiones en 141 partidos. Detrás del Tuca se encuentra Enrique Mesa con 32 descalabros en 95 duelos. No lo olvides, hay muchos más videos en nuestro canal de YouTube de Telemundo Deporte. Suscríbete aquí. ¡Gracias! ¡Gracias!